El director del periódico Camino, el cual se edita en esta ciudad de Santiago con el aval de la conferencia del Episcopado Dominicano, Apolinar Ramos, dijo que además de burla y provocación, el aumento de los concejales es una indignación. Deploró que los ediles se aprueben un aumento de salario cuando los empleados ganan sueldos que no alcanzan para vivir, por lo que dijo deben hacer un desagravio a los municipios. Para nosotros, el periódico Camino, la actitud de los regidores de la alcaldía de Santiago, como dice el editorial de esta semana, es una burla y una provocación, crea indignación, porque es como si estuviéramos viviendo en dos países diferentes, en un mismo territorio, una población carente de lo básico para vivir y una ciudad como la ciudad de Santiago en un estado de deterioro, de abandono. Entonces, pensar en que un regidor pueda aprobar, que la sala capitular apruebe una resolución para un aumento de sueldo de un 60% cuando tenemos a los que recogen la basura con un salario realmente de miseria, cuando vemos a tantos profesionales dominicanos que han pasado toda una vida capacitándose en las universidades con salarios que apenas les da para mal vivir. Entonces, por eso hablamos de que es una provocación. Además, es una actitud que no se corresponde con lo que dicen ellos. En su editorial, titulado Burla y Provocación, el periódico semanario Camino cuestiona que los concejales de Santiago solo piensen en sus intereses particulares cuando sus funciones son trabajar a favor de las comunidades, razón por la cual su director deja claro que los políticos en República Dominicana, en vez de representar al pueblo, se autorrepresentan. Noticias 55 Martín Genao.